En 1969, muere en Lausanne la reina Victoria Eugenia de Battenberg, a la edad de 81 años. Yo soy la reina Victoria Eugenia, reina de España, durante 25 años. Yo tenía 17 años y yo tenía 19 años. La reina de la reina o desde un barco. Cartas iban y venían desde Londres a Madrid. Eh bien, il faut que vous partez le vite possible. Yo soy loco, mi da mira lo mismo que tú por mí. Gracias por ver el video.